Hoy le pedimos a las diferentes personalidades del pueblo que se vayan agregando aquí a la caminata para que nos acompañen en la misma, en donde se estarán exigiendo diversas demandas que necesita nuestro pueblo. Reconstruir el sistema cloacal, construcción de un matadero municipal, no reconstruir el parque, rebaja de las tarifas eléctricas, son parte de las diversas demandas. Así se desarrolla la marcha, caminata en protesta en Castillo para beneficio del pueblo, donde se demanda una serie de obras prioritarias como son la construcción del matadero y traslado al matadero, construcción del asilo de ancianos, una ambulancia y un camión de bomberos, entre otras reivindicaciones y necesidades de este pueblo. El pueblo en las calles reclamando a las autoridades que se cumplan con eso. Hoy en Castillo es un día de protesta, un día donde las concesiones del pueblo están en las calles reclamando el derecho a la construcción de un nuevo matadero, traslado del vertedero, construcción del asilo de ancianos, una ambulancia, entre otras actividades que serán realizadas para lograr estas reivindicaciones. Castillo está en las calles reclamando ese derecho, reclamando una distribución más equitativa de presupuestos participativos.